Dago Pupsolú, referente del PRO a nivel Jujuy, se están planteando situaciones que por ahí son polémicas, se habla de supuesta intervención del PRO, ¿a qué se debe esta situación? ¿No sería por el motivo por el cual se ha, por ejemplo, mediatizado? ¿Se puede explicar un poquito qué es lo que pasa? Sí, bueno, en principio vi la información que salió en un diario online, ¿no? A donde decía que el PRO estaba intervenido y estaba intervenido por un señor que se llama Facundo Carrillo. O nada de eso es cierto. Hoy el PRO no se encuentra intervenido. Lo que sí es cierto es que mi mandato ha finalizado en octubre de este año. Entonces se hizo una prórroga, pero como nos agarró las elecciones del 25 de octubre y del 22 de noviembre, habíamos fijado en una mesa provincial llamar a elecciones para el 15 de diciembre. Por estatuto se dice que tenés que llamar 40 días antes de elecciones, hacer la publicación en un diario con mayor tirado, mayor circulación en la provincia y de esa forma todos los afiliados que cumplan con los requisitos para poder ser autoridad partidaria que están en el estatuto de nuestro partido. Pueden armar una lista y tener la opción de presentarse para unas elecciones internas que tiene que haber y es obvio que tiene que haber acá en el PRO. Primero porque mi mandato ya ha fenecido, ha terminado. Y ya se hizo la prórroga, con lo cual no se puede volver a prorrogar. En esto hablen con las autoridades partidarias de Buenos Aires, puntualmente con el presidente del partido, Humberto Esquiabone, y con otras autoridades del partido, en la que decidimos que va a haber un normalizador, si querés llamarlo también interventor, pero no a los fines de que por ahí se rumorea, de que hay malestar, de que hay cosas malas. No, si ha vencido el mandato hay que llamar a la elección y no podemos dejar el partido sin vida política y sin firma autorizada, hoy tienen la autorización de la firma de los apoderados legales, porque ellos siguen siendo los apoderados, pero mientras tanto hay que nombrar un normalizador. Para que estés al frente del partido a partir de tu finalización del mandato. Para eso yo tengo que ser el guía, orientarlo, mostrarle todas las cosas que hay, cómo está la situación de Jujuy, hacer un relato, es decir de que esto es lo que realmente está aconteciendo y veo con agrado que hay líneas dentro del PRO o afiliados que ven con agrado la posibilidad de ir a pelear en una interna, que será más o menos para marzo del año que viene de esa interna, que se va a publicar con 40 días de anticipación, que a lo mejor nos sentamos todas las líneas internas y aunamos en una jornalista o a lo mejor no, en vez de haber tres líneas hay cuatro o cinco. Cuanto mayor participación democrática haya dentro de la vida un partido, mejor va a ser.